Hablarte sorpresas en la jornada de Champions, sin duda es el segundo lugar de clasificación para el PSG en su grupo por detrás del Benfica que dio la estocada en los minutos finales. El PSG hacía sus deberes ganando a la Juventus de visita 1-2, por su parte el Benfica también cumplía pero con un plus adicional que ayudó a definirlo como líder de grupo. PSG y Benfica empataron en puntos, en goles y en duelos directos. El desempate se dio por los goles marcados fuera de casa, con la goleada del Benfica al Maccabi a IFA de visitante y los portugueses arrebatan el primer puesto al PSG. Un segundo puesto que puede inquietar a cualquiera por los rivales que pueden tocar en los octavos de final, ya que todos son líderes de los grupos, eso sí, a cualquier equipo puede inquietar menos al PSG que quiso restarle importancia. Galtier, Mbappé y el mismo Marquinhos restaron importancia al segundo puesto, los jugadores del PSG quisieron mandar un mensaje de tranquilidad y lo que más ha sorprendido es que aseguraron que los que tienen que preocuparse son los equipos que los puedan enfrentar. El PSG es segundo de grupo, una pequeña decepción. O una decepción no muy grande. O directamente inexistente. Porque la hazaña del Benfica en Israel parece importarle poco al PSG y sobre todo a un tipo, al que ahora mismo nadie en el mundo le aguanta la comparación. Y quizás por eso el rival de octavos le importa poco a un Kylian, que se siente infinitamente superior a cualquiera, que lo demuestra cada día que salta al campo y que contagia a un grupo que ahora mismo lidera y que a pesar de las experiencias pasadas, sabe que el miedo en el sorteo del lunes lo deben tener los otros. Hay equipos que van a tomber sobre nosotros, que también pueden ser inquietos. Las otras equipos también van a pensar en el pari del segundo. A pesar que los parisinos han querido restar importancia, lo cierto es que el segundo lugar en esta instancia tiene mucho que ver, porque los segundos de grupo enfrentan a los primeros y son los más duros. En el bombo 1 estarán Nápoles, Chelsea, Oporto, Manchester City, Bayern, Real Madrid, Tottenham y Benfica. En el bombo 2 Liverpool, Borussia Dortmund, Bruxelles, Leipzig, Inter de Milan, AC Milan, Eintracht Frankfurt y PSG.